Este lunes, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelín, anunció que el próximo lunes 5 de octubre, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentará un nuevo plan de reactivación económica, muy necesario debido a la pandemia de COVID-19. El líder empresarial, quien ha mostrado mucha cercanía con López Obrador, destacó que este plan contempla proyectos de infraestructura en los sectores energéticos, de transporte, agua, carretero y turístico. México requiere de manera urgente un plan de reactivación económica serio que contempla todos los sectores de la sociedad, tomando en cuenta todas las afectaciones que ha dejado la contingencia sanitaria en la economía de los mexicanos. Sin embargo, se corre el riesgo de que López Obrador no anuncie nada nuevo y centre nuevamente su discurso en el combate a la corrupción y la supuesta estabilidad económica que tiene México, además de presumir otra vez la rifa del avión presidencial. López Obrador incluso podría afirmar que este plan de reactivación económica tendrá como ejes principales las obras que se llevan a cabo en la refinería Dos Bocas y la construcción del Tren Maya, proyectos que parecen innecesarios en esos momentos de crisis. De esta manera, los mexicanos deben guardar pocas esperanzas en un plan de reactivación económica bien estructurado y que contemple acciones contundentes para sacar adelante a México. Para Imagen Poblana, Gustavo Mirón Reyes.